La Asociación de Vecinos del Barrio del Quín ha celebrado su tradicional paella gigante en el emblemático Pou del Quín, uno de los actos más destacados de su Semana Cultural. Un gran número de vecinos se ha reunido en el paraje del Pou para disfrutar de un día de hermandad y tradición. Al acto han asistido la vicealcaldesa María Luisa Martínez Mora, parte del equipo de gobierno y de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Mislata, que se han mostrado encantados de participar en este festivo día junto a los miembros de la Asociación. La paella, que ha sido cocinada por los clavarios del Cristo, ha hecho las delicias de todos los presentes que han disfrutado de este evento. Además, el presidente de la Asociación, Juan Manuel Saer, ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a los asistentes. Es una entidad al servicio de los vecinos y vecinas y que dentro de nuestras posibilidades deseamos continuar con este camino, poniendo nuestra mejor voluntad para seguir haciendo cosas en beneficio del barrio, aunque muchas de ellas no se veían. Y ha hecho entrega, como cada año, de un reconocimiento a un negocio local del barrio por su labor y que este año ha sido para Juan José Martínez Bertolín por su clínica podológica. La Semana Cultural de la Asociación Vecinal del Barrio del Quil continuó el sábado por la noche con el reparto de bocadillos y el sorteo de regalos entre todos los asistentes a la cena. Y al día siguiente se celebró una misa en la parroquia de San Marcos y un vino de honor que clausuraron la Semana Cultural de este año. Gracias.